El Señor esté con vosotros y con tu espíritu, lectura del santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, había una boda en Cana de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a las bodas. Faltó el vino, y la madre de Jesús le dijo, no les queda vino. Jesús le contestó, mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, haced lo que él nos diga. Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las purificaciones de los judíos, de unos cien litros cada una. Jesús les dijo, llenas las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les mandó, sacad ahora y llevárselas al mayordomo. El mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llamó al novio y le dijo, todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Así, en cana de Galilea, Jesús comentó sus signos, manifestó su gloria, y creció la fe de sus discípulos en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, un saludo a toda esta asamblea litúrgica aquí reunida ante los pies de María. Un saludo a esta comunidad y a su pastor, don Jesús, que como ya he dicho, es palentino, nacido en Cervatos de la Cueza, un pueblo muy importante. No sé si lo sabéis, pero de ahí eran los padres del general San Martín. Buen, pues así, ¿verdad? Que sí, claro. Por descontado. De uno de los próceres de América. Pero un saludo también a mis hermanos sacerdotes, don Juan Manuel y don Rogelio. Don Rogelio también de Palencia, ¿verdad? A los acólitos que sirven al altar, al lector, a los monitores, al organista, no sé por dónde. Ah, bien, bien. De acuerdo. Y a todos y cada uno de vosotros. Mirad, vengo invitado por descontado por don Jesús, pero también vengo con alegría, por muchos motivos. En primer lugar, porque la diócesis de Valladolid está muy vinculada a Palencia. De hecho, la diócesis de Valladolid es hija, entendedme, hasta donde se puede, de la diócesis de Palencia, porque Valladolid era una ciudad, un pueblo, de la diócesis de Palencia hasta el 1595. Incluso, parte de la diócesis hasta el 1955-56, por ejemplo, Peñafiel y Medina de Río Seco, pertenecían y toda la zona a la diócesis de Palencia. Está muy vinculada, por tanto, pero no solamente por razón de la historia. Ya veis, vuestro arzobispo, don Ricardo, fue obispo de Palencia. Y el obispo auxiliar, don Luis Arguello, nacido en Meneses de Campos y criado en Villería de Campos, que también es de la diócesis de Palencia. Y podíamos seguir buscando más relaciones. Yo mismo estudié aquí en Valladolid, soy agustino, dos años, hace ya muchos años, que haya llovido, en el paseo de Filipinos, en el estudio teológico de los agustinos. Pero, mira, yo no vengo ni a hablar de la historia, ni a hablar tampoco de mi vida, ni de esa vinculación, sino con vosotros hoy honrar a María y dar gracias al Señor por el patronazgo de la Virgen de San Lorenzo sobre la ciudad de Valladolid y sobre cada uno de los que aquí estamos. Sin duda alguna, cuando, lo que yo he leído y lo que yo he oído a don Jesús, en un reportaje que he visto esta tarde por internet, el internet todo lo canta, una entrevista que te hicieron en, bueno, pues desde el mil y algo, está aquí vinculada la imagen desde la puerta de los aguaceros o aguadores, aguadores, si los aguaceros es otra cosa, eso es verdad. Bueno, pero los aguadores hasta que ha venido aquí. Es decir, que entonces era alguien, una persona vinculada también a esta ciudad que era parte de la diócesis de Palencia. Pero qué decir de María para que nosotros hoy agradezcamos al Señor su patrocinio y para que nosotros un poco la invoquemos y ella interceda por todos nosotros y para que nosotros también la invitemos, porque de eso se trata, los hijos, pues a quién se tienen que parecer si no a sus padres. Permitidme que glose el Evangelio proclamado. Ya veis, habla de una boda en Caná de Galilea. En Caná de Galilea, hoy podemos decir, es el mundo entero. ¿Cuál es el proyecto de Dios sobre el mundo entero? No solamente de hoy, sino desde siempre. Una boda, una unión, una fiesta, pero una fiesta alegre, una fiesta donde se celebra el amor de Dios con los hombres, un amor que tiene que hacer saltar nuestro corazón y cambiar toda nuestra vida. Pero, ¿qué pasó en esta boda en Caná de Galilea? Está allí María y está Jesús y están sus discípulos. En este proyecto de Dios, de una humanidad que sea feliz, que celebre la fiesta, que viva en fiesta y que afirme la fiesta sobre todo, sobre el mal, sobre el terrorismo, sobre el egoísmo, sobre la misma muerte, Él está allí. Jesús y su madre están allí. Nunca podemos considerar a Jesús, ni a su madre, ni los discípulos, podemos desentendernos de este mundo nuestro. Formamos parte del mismo. Y queremos también alegrarnos con todos los que se alegran, gozar con todos los que se alegran, se gozan, comprometernos para que este mundo nuestro, de verdad, salte de alegría y se celebre una fiesta que no tenga fin. Pero, ¿qué es lo que pasó en Caná de Galilea? Lo que pasa también a nosotros, que llega un momento en que, ya veis, faltó el vino. Es lo que nos pasa hoy. Falta la alegría, falta el sentido, falta aquella realidad que nos hace, dice la Biblia, que el vino alegra el corazón de los hombres y de las mujeres también, ¿eh? No os olvidéis. Y nos falta esa alegría, esa esperanza, esa chispa que nos haga vivir y vivir con esperanza, con alegría en el rostro y, sobre todo, con alegría en el corazón. ¿Por qué? Por tantas cosas. Miramos nuestra vida personal o nuestra vida familiar y qué es lo que vemos. Diréis, ¿cómo me voy a alegrar yo si estoy lleno de achaques? Si tengo artrosis, si un pariente mío está en el hospital, si otro, un hijo está en el paro, ¿cómo voy a alegrar si otros hijos están, si se casaron, pero se han desunido, se han separado y los nietos o los hijos lo están sufriendo? ¿Cómo me voy a alegrar yo? ¿Cómo me voy a alegrar si alguien de mi familia ha muerto hace poco? ¿Cómo me voy a alegrar, por ejemplo, la situación actual española? Si estamos todos con el problema de Cataluña, con el problema de esto, de lo de más allá, tantos problemas, la desunión, pues ya veis, ¿cómo vamos a alegrarnos cuando vemos el mundo entero? Esa amenaza, por ejemplo, de Corea del Norte, que está desestabilizando toda la situación, y un poco, digamos, la política y la economía del mundo actual. ¿Cómo vamos a alegrarnos cuando hay violencia? ¿Y qué violencia en Venezuela? Es verdad que el Papa va mañana a Colombia como mensajero de la paz e invitando a dar el primer paso, pero vemos que la paz no llega, la hambriamos y tenemos sed de ella, pero ¿dónde encontrarla? Hermanos, ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar, no ponernos ninguna venda en los ojos, tampoco obcecarnos y creer que todo va mal. En el mundo hay realidades negativas, pero también hay muchas realidades positivas, pero tenemos que caer en la cuenta de ellas. ¿Qué es lo que hace esta mujer, María, con su servilidad maternal y femenina? Se da cuenta, no les queda vino. Que nosotros no nos cerremos de verdad a la realidad presente, ni personal, ni en la ciudad, ni en Castilla y León, ni en España, ni en el mundo entero. Tenemos que darnos cuenta, no nos queda vino. Nos falta la alegría, ser conscientes de ello. Pero con lamentarnos y constatar esto, hacemos mucho ya, pero no hacemos mucho más. ¿Cómo cambiar la situación? Ya veis, se dirige a Jesús. ¿Cómo tenemos que decírselo nosotros a Jesús? ¿Qué oración más bonita es la de María? No les queda vino. No pide, no ruega, no le dice, hazme esto o lo demás. No, presenta la situación, porque Jesús, hermanos, no tiene un corazón de piedra. Él es hijo de Dios, pero también hombre como nosotros, y quiere la felicidad para todos. ¿Y qué contesta Jesús? Según este texto, mujer, déjame, todavía no ha llegado la hora. Un poco como diciendo, no sé lo que me pides, porque yo voy a aportar, sí, algo, pero cuando llegue mi hora, la hora de la cruz, la hora de la resurrección, esa es la hora de Cristo, la hora del amor. Solamente el amor, hermanos, es capaz de cambiar la situación en la que vivimos personal, social, mundial, económica, política, de todo tipo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sencillamente, escuchar también y aprender de María, que es madre y maestra. ¿Qué nos dice? Haced lo que él os diga. Qué buena maestra. Queremos un mundo distinto, queremos una sociedad distinta, queremos personas distintas, hombres y mujeres nuevos, que renueven el mundo entero. Hagamos lo que él nos dice, fijémonos en Jesús, sigamos a Jesús, sigamos las huellas de Jesús, vivamos como él, desde el amor, desde la entrega, desde el servicio. A veces costará sangre, a él le ha costado la cruz, no lo olvidemos, y María estuvo de pie junto a la cruz de Jesús, pero sufriendo, pero a la vez con esperanza. Pero vivámoslo desde el amor, desde la entrega. Sólo el amor de verdad, cuando se vive, y se bebe en la fuente que es Dios, y se vive en la vida de cada día, en nuestras relaciones, es capaz de cambiar la situación del mundo. Y cómo cambia de verdad. Ya veis, aquellas tinajas que tenían agua, el agua de la ley, después se llenan, se convierten en vino. Vino que alegra el corazón, que hace de la vida una fiesta. ¿Quién es ese vino? Es el mismo Jesús. Dejemos que Jesús entre en nuestra vida, en nuestra persona, en nuestra familia, en nuestras instituciones, en todo nuestro ser y actuar. Y veremos cómo cambia la cosa. Cómo de verdad surge la alegría, surge la esperanza, surge, sin duda alguna, la ilusión, surge el amor, surge la esperanza, incluso hasta de la vida eterna, la esperanza de que venceremos con Cristo y por Cristo el mal y la muerte. Eso es, hermanos, creo yo, lo que hoy nos dice María. Que tengamos esta sensibilidad social, pero que vayamos a Cristo. Que vayamos a Cristo. Es más, que nosotros seamos, como ella, misioneros. ¿Cuántos están sufriendo a nuestro lado? Quizás en el mismo bloque o en la misma calle. Y a veces no nos enteramos, porque vamos a lo nuestro. E incluso nos justificamos diciendo, yo no quiero meterme en la vida de los demás. Cada uno en su casa y Dios en la de todos. Tenemos refranes para todo. No, tenemos que tener sensibilidad para abrirnos a los demás, para orar como María por los demás. Pero también tenemos, hermanos, que decirle a los demás con nuestras palabras y obras, saliendo. El Papa nos dice que los cristianos tenemos que salir. Tenemos que hacer lo que nos diga. El único salvador es Cristo. No esperemos que nos salve con una salvación definitiva nadie más en el mundo. Ni Putin, ni Trump, ni Rajoy, ni, no, ni por descontado todos los de Puigdemont, etcétera, etcétera. El único que nos... Tampoco el Papa, ni nosotros los sacerdotes, no somos salvadores. El único salvador es él. Por tanto, de verdad, hagamos caso al salvador. Sigámosle a él. Mirad, la Eucaristía es un poco como eco, prolongación de este pasaje de las bodas de Cana. Toda Eucaristía es como la fiesta de bodas, de Dios con los hombres. Esa boda en ella nos da el Señor no manjares suculentos ni vinos de marca, de solera. No, de ese buen vino aquí de la tierra de Valladolid, de la ribera del Duero, de Rueda, etcétera. No, nos da el vino de su amor. Que nosotros, de verdad, nos acerquemos al Señor, sintiéndonos invitados y que correspondamos también, hermanos, abriéndonos a los demás e invitando a los otros. Que Jesús sea de verdad la alegría de nuestra vida, aquel que nos aporte paz, alegría y esperanza. Y que esto lo vivamos siempre contando con la intercesión de la Virgen María. La Virgen María que es madre y maestra. que como buena madre, la mejor de todas, sabe de verdad lo que pasa por el corazón de los hombres. Sabe incluso lo que necesitamos aunque no lo digamos, aunque no lo expresemos, porque como buena mujer tiene intuición femenina y sabe leer desde el corazón y en el corazón. Que ella de verdad interceda por todos nosotros. Santa María de San Lorenzo ruega por nosotros. Gracias.